¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Siempre con el apoyo del profesor que siempre nos enseñó aparte de ser basquetbolistas muy buenas y ser buenas personas ante todo y nada, le quiero un montón Ahora, ¿qué se viene ahora para el Colegio Mogrovejo y en lo personal también para ti? ¿Cómo te ves al fin de este campeonato? A ver... No sé, una ganadora con todas mis amigas las de integrantes del equipo y muy buenas personas, humildad Bueno, sí, este ha sido uno de nuestros primeros partidos el partido ha servido para ver dónde en qué nivel estamos de competencia y vamos a vamos a ver los resultados más adelante Vamos a ver los resultados más adelante ¡Gracias!